Este 3, 4 y 5 de junio es Ciberlunes y en Tienda Inglesa tenemos preparadas las mejores ofertas. Encontra lo que buscas en nuestra app y web. No hay sucursales de Tienda Inglesa donde vivís, eso ya no es un problema. Durante junio y julio en compras superiores a 3.000 pesos, los envíos a estos departamentos son gratis. No te lo podés perder. El mejor Ciberlunes está en Tienda Inglesa.